El Bejuco Así comienza el amor, palabrita y palabrita Con grito de agüita fresca, dame un consuelo te pido Para así seguir soñando y no me eches al olvido Para así seguir soñando y no me eches al olvido Para así seguir soñando y no me eches al olvido Ayer pasé por tu casa y me tiraste un limón El limón cayó en mi pecho y el humo en mi corazón Esta noche vas a un baile Yo quisiera estar contigo, no, no me importa si amanezco Aunque no bailes conmigo, no, no me importa si amanezco Aunque no bailes conmigo, no, no me importa si amanezco Aunque no bailes conmigo Ahora sí vamos a bailar saboroso, regalito Traigo mis versos de amor Traigo mis versos de amor, solo para ti Si no me quieres, no quiero Si no me quieres, no quiero Y si me olvidas, te olvido Un amor borra, otro amor, digo yo Traigo mis versos de amor, solo para ti Ojo por hojita por hojita Palabra y palabretas Te haces la voz Traigo mis versos de amor, solo para ti Para ti, para ti Y con las de esta fórmula, Nelson Viene Mariana la sonera Traigo mis versos de amor, solo para ti Ya no estás más a mi lado corazón En el alma siento pena y soledad Traigo mis versos de amor, solo para ti Ay, cómo fue, no sé decirte, mira cómo fue Pero de ti, mi negro, yo me enamoré Traigo mis versos de amor, solo para ti Estoy soñando despierta, estoy soñando contigo Traigo mis versos de amor, solo para ti Suéltalo, pero con amor Inversos de amor, solo para ti Solo para ti Con ventos de amor, yo no quiero ser tu amante Yo quiero ser tu señora Mira no puedo vivir, pero que mira no puedo dormir Inversos de amor, solo para ti Adoro la calle en que nos conocimos Y me voy Con la sexta fórmula Y muchas gracias Nelson ¡Gracias! 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 Gracias.